Hace una semana se estrenó la nueva temporada del reality La Casa de los Famosos, el cual propone la vieja fórmula de encerrar a un grupo de personalidades en una casa llena de cámaras durante dos meses. En ella se les encomienda formar equipos y hacer dinámicas que les darán recompensas y privilegios durante su estancia. Además, cada semana se hace una dinámica de votaciones para nominar a un grupo de los integrantes quienes tendrán que rogar a la audiencia para que los salve votando por ellos, y así permanecer una semana más dentro de la casa. Quien llegue a la final y en esta misma obtenga más votos de los espectadores, gana el reality y el premio que otorga la televisora encargado del show. La pregunta que nace de este reality es la siguiente. ¿Por qué en pleno 2024 este tipo de formato televisivo sigue atrayendo al público? Primero tenemos que entender de dónde vienen los reality shows. Los reality shows son un género televisivo que se caracteriza por la representación de situaciones supuestamente reales con personas comunes o celebridades que no siempre son actores profesionales, aunque en algunos casos pueden seguir un guión o recibir instrucciones de los productores. A diferencia de otros géneros, como las series o las películas, los reality shows, entre comillas, pretenden mostrar la vida real, o por lo menos una versión editada de ella, de una manera que entretenga al espectador. Este formato abarca una amplia gama de subgéneros, desde competencias de supervivencia como Survivor, hasta programas que siguen la vida cotidiana de las celebridades, como Keeping Up with the Kardashians. También incluye programas de citas como The Bachelor y reality shows basados en talentos como American Idol o La Academia. Cada uno de estos subgéneros apela a diferentes aspectos del comportamiento humano, desde la competencia y la lucha por el éxito hasta el deseo de amor y aceptación, o simplemente la curiosidad por ver cómo viven los demás en la intimidad. El atractivo de los reality shows radica en su capacidad para ofrecer una mezcla de autenticidad percibida, drama y entretenimiento, creando así una experiencia que puede parecer tanto real como excepcionalmente emocionante. Este género ha evolucionado desde sus humildes comienzos en la televisión hasta convertirse en un fenómeno cultural global, impulsado por su capacidad para atraer audiencias masivas y generar discusiones públicas en torno a los temas que presenta. Desde la década de 1990, la popularidad de los reality shows ha explotado, convirtiéndose así en uno de los géneros más influyentes y duraderos de la televisión. Lo que comenzó como una curiosidad televisiva se ha transformado en un fenómeno global que trasciende culturas y fronteras. Programas como Big Brother, Survivor y The Real World no solo han dominado las parrillas de programación en Estados Unidos y Europa, sino que han dado lugar a versiones adaptadas en numerosos países de Asia, América Latina, África y el mundo entero. El impacto global de los reality shows se debe en parte a su capacidad para resonar con audiencias diversas. Estos programas a menudo exploran temas universales como la supervivencia, la competencia, el amor y el éxito, lo que los hace accesibles a personas de diferentes antecedentes culturales y socioeconómicos. Además, la estructura de los reality shows es altamente adaptable, lo que permite que los conceptos exitosos sean fácilmente replicados y tropicalizados para diferentes mercados. A medida que los reality shows se han globalizado, también han evolucionado para reflejar y en algunos casos influir en las culturas locales. Por ejemplo, en muchos países, los reality shows han servido como una plataforma para discutir temas sociales controvertidos, como la sexualidad, la desigualdad y hasta la justicia social. En otros casos, han sido criticados por perpetuar estereotipos y reforzar normas sociales tradicionales, a veces de manera poco crítica. La popularidad de los reality shows también ha sido impulsada por el auge de las redes sociales, las cuales han amplificado su impacto al permitir que los espectadores participen activamente en la discusión de los programas en tiempo real. Las redes sociales no solo han creado una nueva forma de interacción entre los fans y los participantes de dichos realities, sino que también han facilitado la creación de comunidades en línea dedicadas a analizar y debatir cada aspecto de estos programas. Este fenómeno ha contribuido a la percepción de los reality shows no solo como entretenimiento, sino como una forma de experiencia social compartida. El origen de los reality shows, tal y como lo conocemos el día de hoy, se remonta a los primeros días de la radio y la televisión, cuando los productores comenzaron a experimentar con formatos que involucraban la participación del público o mostraban la vida real de personas comunes. Aunque en ese entonces no eran denominados como reality shows, en ese momento estos primeros experimentos sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en un género televisivo masivo. Uno de los primeros ejemplos de este tipo de programación fue el programa de radio Queen for a Day o Reina por un Día, que debutó en Estados Unidos allá por 1945 y luego se trasladó a la televisión en 1956. En este programa, las mujeres compartían historias personales conmovedoras, compitiendo por ser coronadas Reina por un Día y así recibir algunos premios. Aunque su enfoque estaba en el drama emocional y la empatía, Queen for a Day introdujo al público la idea de ver personas reales compartir sus vidas íntimas en un formato público. Otro pionero temprano fue el programa de televisión Candid Camera o Cámara Escondida, que debutó en 1948 y fue creado por Alan Font. En este show se mostraba personas comunes siendo filmadas en situaciones inusuales y cómicas sin su conocimiento, capturando después sus reacciones genuinas. Aunque Candid Camera estaba más centrada en la comedia, introdujo un elemento crucial que sería fundamental en los reality shows, la representación no guionizada de personas reales reaccionando a circunstancias inesperadas. El concepto de documentar la vida real en televisión dio un paso significativo hacia adelante con el programa An American Family, transmitido en 1973 por la cadena PBS en Estados Unidos. Este innovador programa es ampliamente considerado como uno de los primeros reality shows modernos. A lo largo de 12 episodios, las cámaras siguieron a la familia Lau, una familia de clase media alta de Santa Bárbara, California, capturando momentos íntimos y dramáticos de sus vidas, incluidos conflictos familiares, divorcios y la salida del closet del hijo mayor. El programa causó un gran impacto al mostrar una versión sin precedentes de la vida real, sin guión y sin filtros, lo que despertó tanto el interés como la controversia entre la audiencia. Después de estos primeros experimentos, el formato de los reality shows permaneció relativamente en segundo plano hasta finales de la década de 1980 y principios de los 90, cuando comenzó a tomar forma y popularidad en su encarnación moderna. Este periodo vio la transición del género desde programas basados en situaciones cómicas o documentales familiares hacia formatos que exploraban la competencia y el drama social, elementos que se convertirían en características definitorias de los reality shows modernos. Uno de los hitos más importantes de la evolución del reality show fue el lanzamiento de The Real World en 1992 por MTV. Este programa siguió la vida de un grupo de jóvenes adultos de diferentes antecedentes y estilos de vida, que vivían juntos en una casa mientras eran filmados las 24 horas del día. The Real World fue revolucionario por su enfoque en el drama interpersonal y los conflictos generados por la convivencia forzada, un formato que inspiraría numerosos programas futuros. Este show marcó el comienzo de una nueva era para los realities, demostrando que podían ser tanto provocativos como profundamente influyentes en la cultura juvenil. El verdadero auge de los reality comenzó a finales de los 90 y a principios de los 2000, con la llegada de formatos que combinaron competencia, supervivencia y eliminación. En 1997, el programa sueco, que más tarde sería conocido mundialmente. Como Survivor, introdujo un nuevo enfoque en el que los concursantes debían sobrevivir en un entorno inhóspito mientras competían por un premio, todo bajo la atenta mirada de las cámaras. Este formato, que combinaba elementos de juego con la observación de las interacciones humanas en situaciones de alta presión, resultó ser extremadamente popular y se replicó en muchos países, estableciendo un estándar para los reality shows competitivos. Otro programa clave en esta evolución fue Big Brother, que se estreó en Países Bajos en 1999 y que rápidamente se expandió a nivel internacional. Inspirado en la novela de 1984 de George Orwell, Big Brother colocaba a un grupo de desconocidos en una casa vigilada por cámaras las 24 horas del día, donde debían convivir y competir entre sí mientras el público votaba para eliminar a los participantes uno por uno. Big Brother no solo popularizó la idea del voyeurismo como entretenimiento, sino que también introdujo la interacción del público a través de votaciones, lo que hizo que los espectadores se sintieran parte activa del programa. Estos programas, junto con otros como The Bachelor y The Amazing Race, consolidaron el lugar de los reality shows como una fuerza dominante en la televisión global. La década de los 2000 vio una explosión en la cantidad y diversidad de reality shows como nunca se había visto. Cada uno, eso sí, intentando capturar la atención del público con nuevas variantes y giros en el formato. Desde programas de talentos como American Idol o la academia, hasta reality shows de estilo de vida y transformaciones personales como Extreme Makeover. Con el tiempo, los reality shows se han diversificado aún más, adaptándose así a las cambiantes demandas del público y al avance de la tecnología, incluyendo en sus formatos los medios digitales y las redes sociales. Esta evolución continúa hasta el día de hoy, con los reality shows ocupando un lugar destacado en la cultura popular y explorando nuevas fronteras en términos de formato, contenido y participación de la audiencia. La fascinación por los reality shows se puede entender mejor a través de la lente de la psicología, que nos permite explorar las motivaciones subyacentes y los impulsos que llevan a millones de personas a sintonizar estos programas regularmente. Hay tres conceptos psicológicos clave que ayudan a explicar esta atracción. El primero, el voyeurismo. El segundo, la identificación y la comparación social. Y por último, la necesidad de evasión y de entretenimiento. El voyeurismo es un término que generalmente se refiere al placer de observar a otras personas en situaciones íntimas o privadas sin su consentimiento. Es un concepto central para entender el atractivo de los reality shows, aunque la palabra voyeurismo puede tener connotaciones negativas o incluso ilegales. En ciertos contextos, en el ámbito de los reality shows se refiere a la gratificación que los espectadores experimentan al observar la vida de los demás desde una distancia segura. Los reality shows capitalizan esta tendencia humana innata al ofrecer a las audiencias una ventana hacia las vidas de otras personas, presentando situaciones que, aunque editadas y manipuladas, se perciben como reales. Este impulso voyeurista satisface nuestra curiosidad natural por saber cómo viven los demás, cómo manejan sus problemas y cómo reaccionan ante diversas situaciones. En muchos casos, los espectadores se sienten atraídos por la autenticidad aparente de estos programas, que a menudo muestran emociones crudas y situaciones, entre comillas, no guionizadas, que pueden resonar de manera profunda con las experiencias personales de la audiencia. El voyeurismo en los reality shows también puede estar ligado al deseo de explorar vidas diferentes a la propia. Programas como Keeping Up with the Kardashians permiten a los espectadores asomarse a un mundo de lujo y celebritismo que está fuera de su alcance, mientras que shows como Survivor o Naked and Afraid invitan a los espectadores a imaginar cómo sería vivir en condiciones extremas. Este tipo de voyeurismo no solo satisface la curiosidad, sino que también ofrece una forma de escapar de la vida cotidiana al sumergirse en realidades alternativas. Otro factor psicológico que impulsa la popularidad de los reality shows es la identificación y comparación social. Los reality ofrecen un terreno fértil para que los espectadores se identifiquen con los participantes o se comparen con ellos. Esta identificación puede ocurrir en varios niveles. Los espectadores pueden ver a los participantes como reflejos de sí mismos, como versiones idealizadas de lo que podrían ser o como ejemplos de lo que no quieren ser. El concepto de comparación social sugiere que los seres humanos tienen una necesidad inherente de evaluar sus propias habilidades, logros y valores en comparación con los demás. Los reality shows proporcionan un rico material para estas comparaciones. Por ejemplo, en un programa como The Bachelor, los espectadores pueden comparar sus propias experiencias románticas con la de los concursantes, evaluando cómo se comportarían en situaciones similares o reflexionando sobre las decisiones que estos tomarían. Además, la estructura competitiva de muchos realities fomenta la comparación entre los propios participantes, lo que a su vez alimenta las comparaciones que hacen los espectadores. Este proceso de comparación social no solo permite a los espectadores evaluar sus propias vidas, sino que también les ofrece la oportunidad de reafirmar sus propias decisiones, valores y normas sociales. En un mundo cada vez más complejo y estresante, la evasión es una necesidad psicológica que los reality shows están especialmente bien equipados para satisfacer. Estos programas ofrecen una forma de entretenimiento que permita a los espectadores desconectarse de sus propias vidas y a su vez sumergirse en las experiencias de otros. Ya sea que se trata de la tensión dramática en Survivor o el entrenamiento ligero en The Great British Bake Off, los reality shows ofrecen una válvula de escape en un mundo en el que los problemas y preocupaciones cotidianas son tan complicadas. La teoría de la gratificación en los medios sugiere que las personas consumen ciertos tipos de medios para satisfacer necesidades específicas. Y los reality shows no son una excepción. Para muchos espectadores, estos programas ofrecen una mezcla de entretenimiento ligero, drama emocional y una dosis de realidad que es a la vez familiar y emocionante. Los reality shows no solo son un fenómeno psicológico, sino también un espejo de la sociedad. A través de ellos se reflejan, reafirman y a veces se distorsionan las normas sociales, los valores y los comportamientos. Tres aspectos sociológicos clave ayudan a comprender el impacto de los reality shows en la sociedad. Su papel como espejo en la misma, su influencia en las normas y valores y el fenómeno de la fama instantánea. Los reality shows actúan como un espejo de la sociedad, reflejando tanto sus aspectos positivos como los negativos. En muchos casos, estos programas amplifican las dinámicas sociales existentes, como las relaciones de poder, los conflictos de clase y las tensiones raciales y de género. También juegan un papel crucial en la formación y difusión de normas sociales. A través de ellos se promueven y refuerzan ciertos valores como la competitividad, el éxito material y la importancia de la apariencia física. En programas como America's Next Top Model o The Apprentice, los participantes son juzgados en gran medida por su capacidad para sobresalir en un entorno competitivo, lo que refuerza la idea de que el éxito personal y profesional se alcanza a través de la competencia y el trabajo arduo. Sin embargo, este tipo de programas también pueden desafiar normas sociales establecidas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre temas como la identidad de género, la orientación sexual y la diversidad cultural. Por ejemplo, programas como RuPaul's Drag Race han jugado un papel importantísimo en la normalización de la cultura drag y la visibilización de las identidades LGBTQ+, en los medios de comunicación. Un aspecto sociológico fundamental de este tipo de formatos es el fenómeno de la fama instantánea. En un mundo donde la celebridad tradicionalmente se alcanzaba a través de logros en campos como el cine, la música o el deporte, los reality shows han democratizado la fama, por decirlo de alguna manera, permitiendo que personas comunes se conviertan en celebridades de la noche a la mañana. Este fenómeno ha transformado la naturaleza de la fama, creando una cultura donde el acceso a la misma parece más alcanzable y efímero que nunca. La fama instantánea también ha alterado las expectativas sociales sobre el éxito y el reconocimiento. Para muchos participantes de reality shows, la motivación principal no es ganar el premio, sino obtener la exposición mediática que les permite lanzar sus carreras en el entretenimiento, la moda o hasta en las redes sociales. A pesar de su enorme popularidad, los reality shows han sido objeto de críticas sustanciales desde su concepción. Una de las críticas más comunes es la manipulación de la realidad que ocurre tras las cámaras. A pesar de que se presentan como una ventana a la vida real, muchos reality shows son editados y guionizados para maximizar el drama y el entretenimiento. Esta manipulación puede incluir la selección de momentos específicos que presentan a los participantes bajo una luz particular, la creación de situaciones conflictivas o incluso la dirección directa de los productores para que los concursantes actúen de cierta manera. Este tipo de manipulación cuestiona la autenticidad del formato y socava la premisa básica de que los espectadores están viendo la vida real. Otra crítica significativa es la explotación de los participantes en los reality shows. Muchas veces estos individuos son personas comunes que atraídas por la promesa de fama, fortuna o simplemente una experiencia única, se inscriben sin estar plenamente conscientes de las implicaciones. Los reality shows a menudo exponen a los participantes a situaciones de alto estrés, humillación pública y presión psicológica, todo en nombre del entretenimiento. En algunos casos, la explotación puede tomar la forma de violaciones de la privacidad. Los participantes pueden estar sujetos a una vigilancia constante con cámaras que registran incluso los momentos más íntimos y vulnerables de sus vidas. Estos formatos son frecuentemente criticados por promover valores superficiales y materialistas. En muchos programas, el éxito se mida en términos de riqueza, apariencia física o popularidad, reforzando la idea de que estos son los aspectos más importantes en la vida. Programas como Keeping Up with the Kardashians o The Bachelor son ejemplos claros de cómo el formato puede glorificar el lujo, el consumo conspicuo y la apariencia extrema. Este énfasis en los valores superficiales puede tener un impacto negativo en la audiencia, especialmente en los espectadores más jóvenes, que pueden internalizar estas ideas como normas sociales realmente deseables. El impacto de los reality shows en la sociedad ha sido objeto de mucho debate. Los críticos a este formato argumentan que estos programas pueden contribuir a la degradación de la cultura popular al fomentar comportamientos negativos como el chisme, la agresividad y la superficialidad. En lugar de ofrecer contenido que eduque, inspire o eleve a la audiencia, los reality shows a menudo se centran en el drama, el conflicto y la controversia, lo que puede perpetuar una cultura de entretenimiento vacío y sensacionalista. Además, los reality shows pueden influir en las percepciones sociales de manera perjudicial. Por ejemplo, programas que explotan estereotipos de género, raza o clase social pueden reforzar prejuicios existentes y perpetuar imágenes distorsionadas de ciertos grupos o minorías. Otra preocupación es el efecto desensibilizador que los reality shows pueden tener sobre el público. Al exponer repetidamente a los espectadores a situaciones extremas, humillantes o emocionalmente intensas, estos programas pueden ayudar a disminuir la sensibilidad hacia el sufrimiento humano y normalizar comportamientos que en otros contextos serían considerados completamente inaceptables. Finalmente, los reality shows también son criticados desde una perspectiva ética y moral. La ética de explotar el sufrimiento, el conflicto y la vulnerabilidad de los participantes para el entretenimiento es un tema recurrente en las discusiones sobre este género. Los críticos argumentan que estos programas cruzan líneas éticas al priorizar el entretenimiento sobre el bienestar de los individuos involucrados, la moralidad de presentar la vida real de manera distorsionada, de jugar con las emociones de las personas y de alentar comportamientos negativos. En nombre del entretenimiento es otra área de preocupación, pues en su búsqueda de altos índices de audiencia a menudo ignoran las implicaciones morales de sus acciones. Además, el hecho de que los reality shows se vendan como reales cuando en realidad están altamente manipulados plantea preguntas sobre la honestidad y la transparencia en los medios de comunicación. Esta falta de integridad puede erosionar la confianza del público y contribuir a una cultura mediática donde la verdad y la autenticidad son cada vez más difíciles de discernir. Al parecer, los reality shows seguirán siendo producidos a pesar del enojo de muchos y de la indignación de otros. Mientras sigamos consumiendo este tipo de contenidos y sigan siendo redituables, habrá quien los siga produciendo y exprimiendo. Yo sigo sorprendido al recordar cómo hace algunos años decíamos en redes sociales el eslogan Televisa te idiotiza, pues según nosotros mismos, nuestra generación había evolucionado, se había convertido en la más crítica de la historia. ¿Quién iba a pensar que bastaba un reality show con Wendy y otro con Adrián Marcelo para convertirnos en eso que juramos destruir? Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.